Y uno desde casa puede prestar atención a ciertos signos de alerta. Ya desde sala de 5 se pueden ver algunos signos de alerta como el no atarse los cordones, el derecho e izquierda, el no reconocer los colores muchas veces. Y en el colegio, bueno, en primer grado, ya ahí cuando empezamos con la lectura y la escritura, el chico que vos ves que no tiene ninguna otra dificultad más que para aprender a leer y a escribir, que no sabe, ellos aprenden mediante la fonética. Entonces, al no enseñarle el sonido de la letra como se enseñaba antes, la L, ahora es la L, si el chico no arranca con ese sistema, la L con la A, la A te dice, ahí es donde empezamos a ver algunos signos, que no pueden ellos identificar el fonema grafema, o sea, el dibujito de la letra a cómo suena. Entonces, ahí ya tenemos que empezar a ver por qué este chico puede aprender otras cosas y no a leer y a escribir. ¿Esta condición los acompaña durante mucho tiempo en su vida? ¿Se mejora? ¿Desaparece en algún momento? Es una condición neurobiológica, es hereditaria y lo acompaña durante toda su vida. Nace disléxico y transcurre así toda su vida. Pero cuando son diagnosticados a tiempo y tienen un buen tratamiento, se nivela perfectamente la dislexia. A ver, hay chicos que no están diagnosticados, el mío, por ejemplo, se diagnosticó a los 10 años. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no la va a poder nivelar. Sí, la va a poder nivelar, pero va a costar muchísimo más tiempo que si hubiese sido diagnosticado en primer grado. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos nos damos cuenta del disléxico de la familia a través del diagnóstico del hijo. Mi marido se enteró a los 40 años que era disléxico porque junto con el diagnóstico de Mateo lo diagnosticaron a él. A ver, es un trabajo en equipo. No depende solo del colegio o solo de la familia. El chico es disléxico las 24 horas del día. Entonces, si en el colegio hacen las adaptaciones, pero no tiene un buen profesional que lo acompañe y una familia que contenga, no va a resultar, no va a poder progresar. Lo mismo pasa que si tiene una buena familia que acompaña, contiene un buen profesional, el colegio no hace las adaptaciones, tampoco funciona. Es un trabajo en equipo. Entonces, tenemos que estar todos conscientes y sabiendo de qué se trata y hay que hablar de dislexia. Porque, ¿qué pasa? Es como decía el Senado recién, es una dificultad, como el chico que tiene una dificultad en la vista, lo vemos, le vemos el par de anteojos y no se nos ocurre sacarle los anteojos y mandarlo al último banco. Estos nenes no tienen ningún rasgo, no tienen un grano que los identifique. Entonces, si nosotros no hablamos de dislexia en el aula y no le contamos a sus compañeros, lo toman, las adaptaciones que hacen con estos chicos, sus compañeros los toman como ventajas. Porque, ah, qué vivo, a este le dejan usar la tabla pitagórica y a mí no, ¿por qué? Porque él tiene ventajas. Y no son ventajas. Esas herramientas que les debemos brindar es para poder ponerlos en igualdad de condiciones. Entonces, está muy bueno que se hable de dislexia, no solamente nosotros los adultos, sino en las aulas, en casa, en la familia, en la sociedad en general.